Y es la misma pregunta que a Rafa. Partido igualado, una parte del Kain, otra del 4-5, que el balón parado ha hecho el final del Kain, ¿no? Sí, es verdad que quizá la segunda parte, no que no hayan dominado, pero alineando nosotros prácticamente mucho el número de jugadores al ataque, pues bueno, sabiendo que tienen jugadores muy rápidos, con muchísimas velocidades, sobre todo muy buena en la conducción, o bueno, han tenido su ocasión, no ocasión, porque ocasión tampoco creo que hayan tenido, siempre han ido a tres puestos de campo a área con, sobre todo eso, en los uno contra uno, y bueno, a llegar al penalti se nos han puesto por delante, y luego pues nosotros hemos parado, sí, la verdad que hoy no ha acompañado a Sol en el tema de un parado, pero también, yo creo que por ocasiones habíamos tenido unas pasiones durante el partido, aunque siempre lo hemos tenido, hoy ocasiones muy claras como en el anterior del partido, y bueno, ha llegado la victoria al final, con el trabajo del equipo, y tiene puestos de sumar a los tres puestos. El punto muy importante para seguir en la lucha por la puesta de arriba, ¿no? Sí, ya lo habíamos hablado, así, veníamos de hacer las cosas muy bien, de sumar a 6-6, sabíamos que hoy teníamos un rival, para mí lo mejor que ha pasado por aquí, y creo que de lo mejor que no estoy en la categoría, ya lo había dicho anteriormente, que este equipo tiene muchísimas cosas, y bueno, el poder terminar la semana 9-9 y con dos remontadas, dándolo todo el equipo, a pesar de acumular los últimos minutos de esta semana, pues darle todo hasta el minuto, lo que estamos en ese lado, o qué decimos hoy en el equipo. ¿Crees que la falta de, bueno, la ventaja que ha tenido Guatartaja en el segundo tiempo se debe al cansancio del partido contra la Tafé? No, bueno, ellos vienen también de jugar prácticamente los mismos jugadores en los tres partidos, lo que pasa es que, bueno, creo que el ritmo hemos intentado llevarlo, hemos jugado muy abiertos, y bueno, quizás ellos no han jugado más reflejados, pero cuando tenían el balón le daban criterio, ya digo, la curiosidad que tiene este equipo por las bandas, y sobre todo, pues, sabíamos que eso conlleva para el equipo, pero ya digo que el cansancio hoy es para los dos equipos, sí es verdad que nosotros venimos de muchísimas semanas de miércoles y domingo, pero para ellos también, sobre todo el once, prácticamente es el caldo reactivo, salvo el Rabia, que la que nos ha abogado, que la nos viene. ¿Se ha notado que hay jugadores que hacen falta al equipo, en el caso de Juan Carlos, Juan Carlos, nuestro almero, pero evidentemente la partita de Juan, la partita de Juan, la partita de Juan Carlos, se ha notado mucho, ¿no? Sí, bueno, sabemos que todos los jugadores son importantes, hoy se ha demostrado, por ejemplo, con Manu Alemán, que creo que ha hecho un partido, sí es verdad que hoy, por lo menos, tanto Juan como Juan como era, creo que ha hecho un partido importante en cuanto a creación del juego, y bueno, pero el otro día fue con Cervera contra la Llorina, también creo que hizo un partido completo, y eso es lo que pedimos, que el que esté en el once, salga al 200% y que una vez que está dentro, le cueste salir. Ahora, ha habido muchas rotaciones, pero está claro que ahora ya a partir del domingo, ya el domingo, domingo, y el que entero aquí, el que mantendrá en el nuestro sitio. En la primera parte, yo no sé, como yo he visto prácticamente que los dos equipos habían jugado a las porterías, en el primer lugar, ¿a qué sigue eso? y en segundo, ¿a qué ha jugado el equipo hoy? Porque el equipo no sabía, yo desde arriba no veía que estábamos jugando. Sí, sí, tu pregunta siempre es lo mismo. Sí, tu pregunta siempre es lo mismo. No, mi pregunta es lo mismo. Si tú no has visto al equipo de UBA, pues no lo habrás visto tú solo. Yo creo que el equipo hoy ha hecho un fútbol bueno, y lo mismo hoy piensa que teníamos cojos detrás, en el frente. No, cojos no, si es que he dicho al otro equipo, es que no hemos visto bien, he dicho al otro equipo, yo creo que nosotros hemos tenido una ocasión de Antonio López, hemos tenido una llegada de Moja, que ha podido llegar y no ha finalizado, otro ha dado un par de llegadas, y ellos pues ya digo, ellos tenían que recorrer muchísimos metros, porque estaban más arreglados, pero hasta ahora han llegado, siempre que no se han finalizado, pero ya no. En estos furgos, había dos buenos equipos, dos equipos que nos conocemos muy bien, yo a ellos y me imagino que ha llegado a nosotros, porque no han estudiado, y para eso Rafi ya es un fenómeno, y somos un planteamiento que se hace el equipo, y que pues, esperan que vamos a ganar aquí fácil, y por eso, a las ciudades que no están estudiando hoy, y eso sí, me decía que es un viejo como la gente de Moja, una cuestión que, por lo menos, no va a ayudar, porque, hombre, yo, porque acá es un poco más adelantado, Robana ha buscado también, cuando Choco subía, ha buscado un poco el guardar en la espalda, ¿no? Pero quizá lo hemos visto en una posición más adelantada, esa posición de la entrada derecha lateral izquierda. Sí, pero vamos a... Yo lo conozco de interior también, ¿no? Yo lo conozco de años, y ha jugado muchísimos partidos de extremo, tanto en la izquierda como en la derecha. Él lo explicó el otro día, en una entrevista con Eduardo, que es un jugador que juega menos a la pina cambiada, y hemos buscado eso, o sea, cada uno de los descansados, que puede tener el re entero, y puede tener el showroom, y sobre todo, por la velocidad que tenía del equipo contrario, que estaba... Guardado un poco de mira a espalda. Sobre todo la ayuda de Moja. Ha dicho usted que el 4-Stack, es de los mejores equipos que ha pasado por aquí, ¿cree que si fichara un delantero, el equipo podía pelear por estar entre los 4-1? Sí, yo lo dije el viernes, si este equipo, es el equipo que Hugo playó hace dos años, como yo lo comenté ayer. Incluso han incorporado gente, Pablo con Rafinha, como Miguel Cogu, que nos dejó en Navidad, Miguel Moleón, que tuvo una lesión, y bueno, yo creo que el portero, que Duesca era un buen portero, con Fra es un buen portero, y si es verdad, le puede faltar un poco arriba a alguien goleador, como tuvimos en la segunda vuelta con Eric, que yo creo que ahí sí lo va a notar el equipo, pero ya digo, este equipo, y luego con Rafinha, este equipo está perfectamente para pelear por los 4 puestos de arriba. Analicen un poco la situación, 9 de 9, el equipo está súper lanchado, y ya están ustedes a donde todo el mundo esperábamos, a partir de ahora, ¿cómo se plantea la continuidad? Pues ya digo, sobre todo que, ahora ya, a partir de, salvo el puente de noviembre, vamos a jugar domingo a domingo, por lo tanto, se van a poder preparar los partidos mejor, porque no se han podido preparar, es decir, había dos recuperaciones semanales, tanto el lunes como el jueves, o viernes si jugábamos al jueves, y ahora sí, desde el lunes se va a poder pensar, o trabajar de cada rival que tenemos al domingo. Eso le va a dar mucho al equipo, porque se va a poder preparar, ya digo, prácticamente, sobre todo conceptos, tanto en defensa como en ataque, y eso, eso va a servir mucho, aparte de eso, el equipo va a llegar más fresco a esos partidos, porque el número de minutos de los jugadores va a ser mínimo. Dos remontadas en poco tiempo, y por la última media hora en los dos partidos, por un lado, nos habla de la capacidad del equipo para lograr darle la vuelta a marcado de adversos, pero por otro también, y por la calidad que se le supone al Real Jaén, puede hablar de un poquito de incapacidad para no resolver antes. ¿Con qué lectura se quedó usted? Bueno, si ya lo he dicho, enfrente, tenemos rivales importantes, en la tercera, para mí, un gran equipo, que, bueno, está allá abajo, pero, pero con un número de jugadores importante, en el que se le ha hecho el Buster, las ocasiones que se vio, por ejemplo, el gol que se mete, y realmente puede ser el gol de Zubica, lo mete por todas las cuadras, y hoy habíamos encajado el gol en un penal. Entonces, se estaban generando muchísimas ocasiones, o quizás habíamos tenido alguna menos, pero ya lo digo, porque enfrente teníamos un milagre bajo, un jugador, con velocidad en banda, con jugadores en las bandas, defensivamente, como han dicho que hoy, que estén muy rápidos, los unos contra unos, está también la salida nuestra, y es complicado. Está claro que si la que ha tenido Antonio, el pase de la muerte que le ha dado el juego, la mitad de la primera, pues cambia un poco la dinámica del partido. ¿Era evitable la tarjeta de evidencia de la clasada, porque todavía estaba Antonio Vázquez, el tiempo en el torno? Vamos a ver. Bueno, la tarjeta se la ha sacado después, como... No, la misma jugadora, estaba teniendo un tiempo, y la clasada se la ha sacado. La tarjeta se la ha sacado porque sale de puesta, por tirarse, y si se la ha tirado, porque situaciones de fútbol, cuando va ganando, el otro día lo vivimos, y luego ha sido por retrasar el sale de puesta, no todo por otra cosa. ¿Ya? Muchas gracias.